Ayer en Sálvame que como lo que suele hacer Jorge Javier Vázquez pues trató de reírse del abogado que dijo ha salido de Iván el que lleva Antonio David pues como riéndose de lo que van a demandar y de lo que están diciendo. También estaba riéndose de que dicen de que son falsos estos documentos que dicen bueno si fuera falso se tendría que ir no no y como saltó Matamoros que sabemos que está hasta las narices ya de todos ellos y como atacan dijo no irse no esto es que se va a la cárcel si esto se demuestra que es falsificado lo que va es a la cárcel y bueno y estuvieron pues toda la tarde con la mofita esta de que se creen siempre que ellos son los que van a salir mejor. Parados de todo esto y que no les va a afectar en nada. Trataron de ridiculizar al abogado y ya claro Matamoros tuvo que intervenir y dice no no es que si es una falsificación es de cárcel o sea no es que el gran farsante que es Jorge Javier es un farsante en decadencia absoluta dice bueno es que entonces si eso fuera verdad que ha falsificado como si todo no hubiera sido una falsificación tendría que irse de España. Entonces Matamoros dice no no tendría que irse a la cárcel porque la estafa procesal que es por lo que viene la denuncia son cuatro años de cárcel y cuatro años de cárcel no son dos se cumplen o sea se cumplen al menos dos. Bueno y están haciendo como que no ha habido denuncia que no han presentado que sí que sí que hay dos y una tercera en camino que sí que está presentada y además un perito calígrafo no se juega su credibilidad porque vive de eso haciendo una. Eso no es una opinión. Opiniones son lo que hacían en el sofá poniendo los zapatos encima Jorgeja o sea Jorgeito y Rocito. Esos sí eran opiniones sin ninguna base documental. Un documento falsificado es un delito como un piano y van a la cárcel todos los que están en eso. Los que lo han hecho no se le habrá ocurrido sola a ella y todos los que han participado. Porque ellos podrían alegar eso a nos trajo un documento y nosotros la creímos. No es que por ahí parecía que quería escaparse ayer Jorgeja y ahí matamos a los que está harto porque eso se está deshaciendo a una velocidad tremenda. Trebolle es muy buen abogado o sea que tampoco tenemos ahora abogados. Trebolle es un penalista de toda la vida lleva no sé si son 40 años ejerciendo. Trebolle ha anunciado con una perita una pericia caligráfica que el documento que al final os acordáis aquel folio que lleva sin venir muy a cuento y que ahora utilizan el otro día pues el tipo de estilo de esta de esta banda porque eso es una banda que sin vasile está condenado a la cárcel o al paro. Pues son una banda y ya no saben qué hacer. Ya están huyendo ya. Ayer Kiko porque le nombran a las niñas que él había sacado a Nola. Matamoros porque dice oye no fuera de España no a la cárcel. Como yo no eh que yo he estudiado. Claro no es coto. Pero el otro disimulando. Ay es que eso es imposible de creer. ¿Quién se puede creer? Pero si todo es una falsificación ¿cómo no creer que por pasarse de listos, de sobraos, que es de lo que van estos, además han falsificado un documento? Pues yo claro que me lo creo. Primero pues lo dice Trebolle. Y entonces hace Izola, no sé si fue Rocito o alguna de sus fucsios, dice pues a mí el abogado no me, no sé la cara que ponía. Entonces Trebolle llevo 40 años de abogado y desde luego no cambio la cara por lo que tengo enfrente. Sé controlarme. Moeca dice ¿cómo? Si va con mascarilla ¿qué moeca voy a poner? Mienten ya por vicio. Mienten por profesión. Bueno, hay personas que ven una realidad diferente a la que está cumpliendo. No, en este caso son mentirosos. Una persona puede estar zumbada. 14 no. A ver, tú sabes que yo he mantenido desde el primer momento que ella, Rocío Carrasco, no está mal de la cabeza. No, no, no. Me ha convencido. Es que es mala. Pero yo creo que ella ha sabido en todo momento lo que hacía. A mí creo que ahora acogerse a la enfermedad mental para salvarse, no sé si va a ser el argumento que hice. No, no, es que no. Es que además da igual. Da igual. Porque en una estafa procesal, una falsificación documental que da lugar a una estafa procesal, que eso es lo gordo. O sea, no es que yo he falsificado un cheque y te lo endoso. No, no. Es que la presento ante el juez. Es que la presento ante el juez y según el perito lo que ha hecho es falsificar la letra de un papel que tenían. Son cosas diferentes. Falsedad de falsificación, además. Es que son cosas diferentes pero que se entrojan en el mismo. Pero en todo caso son cuatro años de cárcel. Lo que le tenía que haber entregado a Gloria Camila. Es cuando la primera vez... Bueno, lo que dijo en el juzgado, ¿no? Lo que no quemó. La primera vez dijo que no había nada, que lo había quemado todo. Y la segunda vez, en un acto de chulería típica de esta pandilla, entonces dice y lleva un folio. Y era este folio. Y el otro día, como está la audiencia hundida, como Basile se van, Arroz ha vuelto triunfante, los van a echar a todos. Y por supuesto, a principio del año que viene, empieza el juicio contra la fábrica de la tele. Se han echado a Gustavo, ¿no? Bueno, se ha echado a sí mismo. Es uno del segundo imputado grave. Imagino que estarán tratando con el fiscal a ver a quién más. Que por eso han alargado la instrucción. Cuando sale tan sobrada, le lleva un folio. Si una vez eso se lee... El Ortera, no sé qué. Vamos a ver. Eso es una falsificación según el perito. Y yo, por supuesto, creo al perito y hasta que oye, ¿cómo voy a creer a la fábrica de la tele? Que ha estado mintiendo todo el tiempo. Que ha creado una farsa total. Que le ha llamado maltratador Antonio David y ahora Ortega Cano. Sin ningún argumento, sin ninguna prueba, sin una sentencia judicial. Ahora lo de Ortega no se tiene que retirar, ¿eh? Se tiene que retirar de la tele. Bueno, y como él no se retira, ha acabado arrastrando a la niña. Lo que ya está mal, ¿eh? Hay que decirlo que aquí parece que solamente unos tienen derecho a estar mal y otros no. Otros es postureo o parece que, bueno, bueno, sí, también Raquel Mosquera. Bueno, o sea, Raquel Mosquera es una señora con un problema de salud mental que, gracias a Dios, la llevan tratando muchos, muchos años. Y que deberían respetar. Gloria Ortega lo está pasando francamente mal. Y además, ella lo ha contado y lo ha dicho públicamente. Que ella empezó a encontrar, o sea, que todo esto empezó también en consecuencia de ver cómo su expareja estaba todo el día diciendo cosas de ella o de su familia públicamente. Porque la pusieron para eso. Por muy fuerte que sea, todos tenemos un techo de cristal. Porque al final es muy complicado aguantar. No, y que nunca sabes cuándo te rompes. Pero a Gloria no la defienden por la misma razón que sí defienden a Rocío Carrasco. Porque el novio de Rocío, o exmarido de Rocío Carrasco, su crítica durante 20 años es el argumento que han utilizado para hacer esto, entre otros. Y a Gloria Camila nadie la defiende porque su novio está haciendo lo que ellos consideran que es lo mismo. Que parece ser que hay enfermos de primera y de segunda. Bueno, claro, unos tienen derecho a psicocheque y otros a palo. La Carlota creo que ya le han dado pasaporte. ¿El programa ese? Pero el punto de Juan Carlos se ha metido en un lío. Como están acostumbrados a no respetar la ley, ni el decoro, ni la ética, se mete en unos follones. Mira, lo mejor que han hecho es los que han dicho yo no voy. Ni para hablar de mi padre real, ni ficticio, ni duradero. Hay un follón legal en esa cuestión. Bueno, como siempre os pido, dejadme vuestros comentarios para que el canal pueda salir a flote. Darle muchos me gusta y suscribiros al canal. Y gracias a todos y a todas por estar ahí. Un saludo.